En un día 23 de abril, en el año de 1986, inició sus transmisiones Radio Chan Santa Cruz, teniendo como meta brindar información, abrir espacios de servicio social a la comunidad, preservar los valores y las tradiciones de la región, acompañar con buena música a sus radioescuchas y en tiempos de huracanes, emitir información confiable para seguridad de los habitantes de la zona maya y los lugares hasta donde llega nuestra señal. Continuamos con ese compromiso. 33 años y seguimos superándonos cada día. Gracias. Muchas gracias por su preferencia. Radio Chan Santa Cruz.